Esto ya vino, fíjate hace cuando tenemos la temporada de lluvia, desde que hicieron la loza en ese baño que están construyendo, que hicieron mal la loza, todo el agua se viene para la pared, pueden ver ustedes como lo tengo la pared, y así como yo tengo toda esta tirada hasta abajo, está así la pared, nadie se hace cargo. Yo les dije yo más de una vez que solucione ese problema, no, ellos dicen, ya, 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 y así lo tienen, nadie se hace cargo. O sea, los que se encerraron, digamos así, en construir ahí un baño, no sé quién está dirigiendo la obra esa, y que no viene y ve todo el daño que está haciendo, no tengo las prendas, todo ahí humedecida, porque tengo toda la pared ahí, y ya hace rato que yo les dije que corrijan eso, no, no pasa nada, nadie se hace cargo de eso. Aparentemente no tiene una caída correcta. No, no tiene, o sea, no está bien hecha la loza, por eso todo el agua se viene para acá, la pared ahí arriba, si ustedes suben, van a ver una pileta ahí arriba. Está todo filtrado. Sí, todo está filtrado, esa es la molestia, se humedece la ropa, todo, usted ve que no puedo colgar ahí, está todo mal. Y la gente que está contribuyendo, ¿qué dijo? ¿Le hizo un reclamo? ¿Qué pasó? No, yo a ellos no, sino a los que están haciendo, los encargados. ¿Hubo una respuesta? Nada, por eso sí que hubo una respuesta. ¿Y esto cuánto que está ocurriendo? Y desde la lluvia, desde que se hizo la loza y de ahí en adelante ya la lluvia. ¿No es el único puesto, no también? No, para abajo también todos. ¿Alrededor, donde es la altura de la construcción del baño? Sí, así es. ¿Y los vecinos qué dicen los otros baños? Molestos también, sí. Ya cansados de reclamar y se quedan ahí, como quien dice, bancándoselo, pero no es así. Yo, miré, si hago pintar ahí, ¿cómo va a quedar?